Estamos en el Parque Natural de Araijanal, la única playa virgen de la costa de Málaga, donde el alcalde Pepe y la Junta de Andalucía han decidido perforar, cortar árboles en esta zona de protección. Es inadmisible la impunidad con la que actúan. Hay tribunales, incluso el propio fiscal que ve irregularidades en la concesión al jaque, al tani de este parque natural. Es inadmisible las redes sociales, tenemos que denunciar esa barbarie. Aquí quieren construir un estadio de fútbol, mirar de agua que está saliendo, que no es posible esa barbarie, ese desastre natural. Aquí hay más de dos meses ecologistas multados, apaleados por la policía local de este alcalde franquista. Tenemos que denunciar esto y venir aquí a defender el parque natural de Araijanal.